Bueno gente, vamos a ver si hoy podemos ganar el juego este que me tiene bastante los huevos hinchados Vamos a dibujar dibujos random, o sea, me pasan alguno ahí que está bueno y dibujo eso Voy a tratar de que sean dibujitos animados o algo así, así es más fácil de dibujar y queda más piola Vamos a ver si podemos ganar el juego este Ganar me refiero a pasar a la otra escena y hacer un par de cuadros y a ver cuánto me ofrecen Yo creo que dibujo dos más y ya me voy, yo dibujo dos más y ya me voy me parece Nos fuimos mundial el día Burger King Con este nos vamos, con este nos vamos mundial Este me va a salir muy bien, me tengo mucha fe Una nube redonda Vení a dibujar vos Ahí Che, este va a ser un buen dibujo gente, ya les voy aclarando Esquinofriza, mejor de lo que... Y ya lo... Rompía todo ¿Qué hizo? ¿Un tobogán? Nah, no me concentren boludo Ahí, perfecto, bien, 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 bien Ahí, ahora parece un desastre todo esto eh Pobre pera No, mal, parece un culito Es que acuérdense que no hay que comparar el dibujo original con lo que estoy haciendo gente Recuerden eso, solamente vean lo mío Espera, quiero hacer la cabeza más grande boludo Uy, ¿quién es? No, ahora sí es megamente eh Ya está, igual la dejo así Voy a hacerle ahora los ojos Perfecto, ahí Uy, re triste Ay, Cali No, está re triste Ahí Uy, la nariz, ¿qué le pasó en el tabique? Nah, 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 nah Decime que quisiste hacer una nariz pero hiciste un penis Nah, me voy baneado me parece, me banean de Twitch Gente, decayó el artista eh No, alto miedo Vergüenza nacional No, por Dios Yo mirá, les cuento mi panorama Yo estoy viendo solamente el dibujo, ¿no? Cuando miro el otro monitor Comparo Porque me pongo a ver Y ahí me doy cuenta del desastre que estoy haciendo Nah, yo me retiro de Twitch Y no da vergüenza Lo dice toda la prensa La hinchada es inmensa Claro, todos me critican Pero nadie ve estos detalles que estoy haciendo acá Mirá los detalles que me mandé Capaz 3.000 dólares me pagan eh 3.000 dólares pido, por favor Ahí Estoy jugando un poco con los colores Bueno gente, lo terminé ¿Saben por qué puede ser que esté mal? Porque es el primero Ahí está Che, igual de lejos mirá lo que es De lejos está hermoso eh Le Calamar Bien francés Vamos a ver cuántos me pagan eh El primer cliente de la noche ¿Cuánto ofrecerá por esta obra que acabo de hacer? 2.300 No, 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 no Bolude, ese no eh Las viejas, acuérdense que me pagaban Que venga la vieja La puta que lo parió Y cuando digo la vieja Digo la que tenía las tetas No, digo la de rojo Ahí viene, ahí viene, ahí viene La nombré y vino Por favor 3.000 Volvé, volvé 7.000 7.000 La obra más cara de mi vida Gente, vamos por los 8.000 7.000 8.000 Perra Yo creo que corto stream Hoy la pongo eh ¿Hago un arte abstracto? ¿Cuánto me pagarán por esta? Voy a mandarme una obra así gente Voy a mandarme una obra así Soy un Picasso No, me lo van a rebardear eh El juego me lo rebardea esta obra Me parece que pierdo a mi novia gente Ahí está, mirá lo que es Lo abstracto De lo abstracto No Mirá el título que le tiré Nos fuimos 194 No olvidate Te lo vendo Lo vendimos encima del cuadro Ya está Accept offer Nos mudamos La pegamos gente Después de tanto Después de tanto Llegó el momento Que todos esperábamos En el estrés Acto 3 Con dos obras Nos fuimos mundiales Bueno Gente Estamos en el final del juego Vamos a hacer las últimas dos obras Con mi carrera de artista Así que Vamos a dar lo mejor de nosotros Y ver si podemos vender un cuadro A 20.000 ¿No? Así Tengo para contarle esto a mis nietos A un paso de ganarme la vida Momento histórico No solo para mi stream Sino para todo Twitch Latam Kino Pero pasaste un nivel nomás Volví a dibujar una princesa gente Estoy en un castillo Soy el Family Friend Lardo Ah Aparece lo que quiero hacer Una locura Nada Estoy flayando una banda creo ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero hacer El fondo del castillo de Rapunzel Y en el centro Rapunzel Bueno gente Este es el proyecto de hoy Yo por acá Ustedes que ven Yo acá veo árboles ¿No? Que tonos Y medio oscuro Kino Exacto Muy bien ¿Tiene ramas? Tiene unas ramas por ahí Después Rapunzel va a ir adelante Ahí Pero pará Acá tendría que hacer un árbol chiquito Así se entiende que hay otra dimensión Da igual mal ar Me hago el que hablo de dimensiones No se sabe que es esto Nunca apures a un artista Porque es lo peor que puedes hacer Esperá Esperá No me desconcentren gente No quieran hacer estrategias Para que me vaya mal en la carrera Todo porque me está yendo bien acá Ahora los envidiosos quieren que me caiga No bueno mal ardo Es que hubiera hecho un castillo así nomás Boludo Uy parece No parece el símbolo de Illuminati ahora Se parece a lo dibujo que hace mi primita Pará Pará que ahora viene Rapunzel Viene lo más importante ahora No se puede volver a otra gente El pelo de Rapun Ahí Bueno ahí Ahí y ahora Lo otro rosa Este color Ustedes todavía no te enteran nada Dirán Kino ¿Qué haces? Vean lo que hago Ahí está Uno me salió más deforme No 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 Parece un trapo Un trapo Nada que ver pero bueno Vean este Vean este sombrado que le hago A esa no la tenían eh Terminamos Se terminó a ver Gente se entiende un poquito o no Ahí va Ahí va Ahí va 12.000 12.000 amigo Una banda Y es malardo El amor es ciego gente Vamos vamos Bien 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 Bueno la última obra La última obra del artista Frisa eh Sí la última obra ¿Con cuál me despido? Kik Butowski La última obra de la noche Kik Butowski Amigo esto lo que Me gustaría hacer Kik Butowski En la vida real Tipo Me gustaría hacerlo en un cuadro así Como de acá atrás Bien Uh me va a quedar el cabezón Bien Bueno bien O sea esto después lo acomodamos Esto después se acomoda Quiero que este me quede muy bien eh Así que lo voy a vivir Uy no me va a quedar épico Me va a quedar épico gente Ya está Lo vi La abuela de Whatsapp parece El limón de Whatsapp Ah no esta herramienta Me salvó la vida eh Amigo que fachero Que Kik Butowski Si Eu voy re bien eh Ahora esto Ah no bueno Hago la panza No me entran los pies Que paja Es un murciélago Ay decime que me entran los dedos Decime que me entran los dedos Bueno eu Estoy bien Espera voy a pintar esto Porque no aguanto más No mirá todo lo que Estuve todo el tiempo Perdiendo acá haciendo detalle Y ahora lo pinto así nomás Ok Bien Acá tapo Ay me hace mierda la vista Vamos a ver cuánto me pagan por esto Ay no Esta mano no me entra Ya fue ahí Y ahora esto lo pintamos Parece el fantasma de Snapchat También esto acá Eu salió bastante bien Uy sombradito cualquiera 20 mil dólares Por favor Por favor Terminó el dibujo Terminó el dibujo Mi último dibujo de la carrera A publicarlo eh Lo terminamos Lo publico eh Y si el trabajo es tan duro Quiero que sirva Me decían que no Pero sé que voy a lograrlo Por favor Ahí viene Ahí viene 20 mil Vamos 26 mil 30 mil 32 mil Vamos Ya fue No No 19 mil No Gente paren La persona que me destroza el alma Si lo he perdido todo está la esperanza Ya está gente Se ganó Se ganó ¿Qué me cambiaba? Tener 30 mil pesos en mi bolsillo O tener 19 mil Ya gané el juego Ey ese eructo Tuvo de más eh Che Van que me estoy rimeando Me estoy rimeando desde hoy Que hoy vuelve Para ajustar cuentas No me soquen la cuenta Yo digo chau A la gente Que está bancando En el chat Y si no bancaste Bueno Andate vos Para allá Y si no No sé Chao gente Gracias a todos Bueno gente Estos últimos 10 segundos Estoy hablando Para llegar a los 8 minutos Y poder Poner publicidad en el video Nada No sean hijos de mil Y por favor Háganme la segunda Les juro que no lo voy a hacer nunca más Una o dos veces por mes Permiso Gracias Gracias